En el avance del capítulo del día de mañana martes número 7 del conde amor y honor las cosas se terminan descontrolando así que prepárense todos sus enemigos porque el conde viene por venganza y si todo se va a descontrolar y es que le preguntan al conde que por qué hacer justicia todavía preguntas por qué para hacerlos pagar así que prepárense porque su regreso es inminente y en el capítulo del día de mañana de eso va a tratar Alejandro Gaitán hará justicia y ya veremos de qué manera así que no se lo pueden perder por nada del mundo porque su regreso será triunfal ¿Ustedes qué opinan acerca de todo esto? Ha pasado tiempo y a ver quién lo termina reconociendo así a simple vista porque éste viene con todo preparado para obtener su gran venganza así que como les dije a todos sus enemigos abróchense sus cinturones y ustedes público no se lo pierdan por nada del mundo el conde amor y honor mañana